¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Florilocos? El día de hoy vamos a hacer un organizador de escritorio Pero lo importante es que ya saben que con Floritere todo es mejor reciclando Y vamos a hacerlo reciclando tubos de cartón y cartón Así que es muy muy fácil, lo puedes hacer para organizar tu escritorio Plumas, lápices, clips y todas esas cositas O como regalo para las mamás para que organizen sus brochas de maquillaje Y todas las cositas que tengan por ahí en su peinador como tipo alajero y así Así que si quieres saber cómo se hace no te pierdas el siguiente video Y los materiales a continuación Saludos al final, buena vibra, bye! El material principal es tubos de cartón, estambres, cartón, pegamento y tijeras Bueno, esto está bien fácil y rápido Lo único que haremos será enrollar estambre en los tubos Primero poniéndole pegamento, obviamente Puedes intercalar colores de estambre Y siempre empieza a pegar un color donde termine el otro Haz diferentes diseños y tamaños Para esto solo corta los tubos Puedes hacer uno bien pequeñito para bordar clips o cositas También vamos a necesitar una base de cartón grueso La cual podemos forrar o pintar Ahora sí, en la base acomoda y pega los tubitos como más te guste Y también puedes decorarlos con lo que sea Yo lo hice con botones Pero creo que también se vería bonito con unas florecitas de foamy o algo así Y bueno, así es como nos debe de quedar Por último me decidí a pintar el interior de los tubos Para que no se vea el cartoncillo así feo Y listo La verdad es que queda genial Ni parece reciclado Y te será bastante útil O a tu mamá si decides regalárselo Apóyanos suscribiéndote al canal de Flor y Tere en Youtube Dándole like y compartiendo este video Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook Y por supuesto no te pierdas el video anterior Bye Los florilocos de esta semana fueron elegidos de Instagram Y los saludos van para AndreaChinto68 FiorellaSofía NoeliaGamer otra vez Porque nos dedicó una página en su diario Eso está genial, gracias NickRodríguez2004 AteneaRKL MayrinJime GustavoChaple ArantzaToral AleOseguera Y ChibisDibis A todos ustedes un beso y un abrazo apapachoso Los quiero muchísimo y gracias por estar siempre aquí Buena vibra Bye